Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, Además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, O, si así lo deseas, puedes hacer cualquier tipo de donación a mi Paypal que te estaré dejando debajo de la descripción. Recuerda que este canal es por ustedes y para ustedes. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 55 Hotel 23, sureste de Texas Los cuatro operativos de Fenix se reunieron en torno al banco de trabajo, en lo más recóndito de Hotel 23, Con el grabador de vuelo enchufado a la electricidad y conectado al portátil con el cable que habían bajado. Bueno, Huss y yo llevamos 12 horas de trabajo con esta caja anaranjada. Estoy más cansado que un muerto, pero creo que quizá lo hemos conseguido. No, explicó Disco al resto del grupo. ¿Cuál ha sido el problema?, preguntó Doc, ansioso por devolver el cable de la antena y retomar la comunicación mediante ráfagas de datos. He tenido que activar una combinación de varios puertos en nuestros alrededores en el ordenador para lograr que se comunicara con la caja negra. Los protocolos de seguridad que se habían instalado previamente han cerrado el acceso por USB a nuestro sistema. He tenido que entrar en la BIOS y reescribir algunos de los parámetros de acceso. Una tarea difícil cuando no se tiene internet a mano. Bueno, ha sido preciso cambiar varios archivos de procesamiento por lotes mediante el método de prueba y error. Pues adelante. ¿Se puede saber a qué esperas?, preguntó Doc con impaciencia. Espera, he tenido que reiniciar, está a punto de abrirse. Doc accedió al sistema y ejecutó el programa que se le había enviado desde el portaaviones antes de que se interrumpieran las comunicaciones. Una serie de barras y cajas de procesos con progresos aparecieron y se arrastraron por la pantalla para indicar que el programa extraía los datos de la grabadora de vuelo. Todos los datos. Esto podría llevarnos unos minutos. No recibimos tan solo coordenadas. Parece que estamos extrayendo la altitud, dirección, velocidad en el aire, ángulo de ataque, prácticamente todo lo que suelen mostrar los instrumentos de cabina. Miles de datos. Disco clicó otro programa y abrió el software de mapeado del sistema. Nuestro viejo amigo, el Falcon View PFPS, no es lo que se dice el software, más avanzado que pudiera existir, pero sí muy fácil de usar. Tan pronto como hayamos bajado todas las coordenadas de tierra, las cargaremos a este programa y veremos la ruta de vuelo entera desde antes del despegue hasta la colisión. Al cabo de cinco minutos de progresamiento, extrajeron por fin los datos de la caja negra. Disco transfirió las coordenadas al GPS a las carpetas de ficheros del Falcon View y empezó a ver la ruta de vuelo en formato gráfico. Veamos. Sí, de acuerdo con la caja negra, la aeronave procedía de Utah. Aparte del estado, ¿no podrías decirnos una ubicación más específica? Bromeo, Huss. Sí, sí puedo. Mira, todos los mapas están cargados en nuestros sistemas de cartografía táctica. Vamos a acercarnos un poco. Disco manipuló el programa para incrementar la resolución. Ya lo tenemos ahí. Sí, la aeronave despegó de un aeródromo situado en la cuenca de Utah. Vamos a acercarnos un poco más. Un segundo. Ya está. La aeronave despegó de una pista que se encuentra a cinco kilómetros al sureste de Fort Douches, en Utah. Ahora mismo voy a sacar las coordenadas exactas, ¿de acuerdo? Disco copió en el papel las primeras coordenadas que habían obtenido y sacó en pantalla imágenes de la zona. Doc miraba por encima de su hombro visiblemente nervioso. Confirma por segunda vez esas coordenadas, Disco. Mierda, confirma las tres veces. ¿Por qué? Ya lo tenemos en pantalla, ¿qué ocurre? ¡Hazlo! Sí, a las órdenes, jefe. Las voy a confirmar cuatro veces si quieres. Lo único que tengo en esta vida es tiempo. Disco confirmó una y otra vez los datos. Había localizado el aeródromo donde procedía la nave con un margen de error de apenas 100 metros. En cuanto hubo terminado, hizo un pliegue en el papel y se la entregó a Doc. ¿Terminaste con eso? Preguntó Doc. En cuanto supiera ya la respuesta. Sí, ya estoy. Dijo Disco pausadamente. Previendo lo que vendría luego. Está bien. Tú y us, vayan arriba para instalar de nuevo el cable. Puede que tengamos mensajes acumulados a la espera. Lo sabía. Yo soy quien hace todo el trabajo y de todas maneras tengo que volver a subir. Si algún día salimos de esta, te voy a rear bien. Le dijo Disco a Doc. Yo también te quiero, Disco. Ahora date prisa. Como buen oficial de comunicaciones que eres. Y restablecenos las comunicaciones. Dijo Doc. Sí, pero ya hace rato que ha salido el sol. Y vamos a tener que estar en el exterior hasta que hayamos terminado el trabajo y después volver corriendo. Dijo Huss. No tenemos otra elección. Esa unidad de ráfagas de datos es nuestra única conexión con el mundo exterior. Si no logramos restablecer las comunicaciones, no vamos a salir jamás de aquí. Puede que nos hayan pasado por alto órdenes de gran importancia. Haz juzgar por lo que hemos visto. Remoto 6 tiene problemas con sus propios juguitos. Venga. Dense prisa. Les insistió Doc. Huss y Disco comprobaron el estado de las armas antes de salir por la puerta de arriba. Doc le dio una vuelta a la silla y se encargó a Billy Boy. Tenemos que preparar el misil. Puede que la orden haya llegado ya. Ve por los protocolos y yo iré a la caja fuerte para sacar la tarjeta y los códigos de acceso común. El sol de la tarde se abría camino entre las nubes sobre la puerta de acceso más cercana a la terminal de comunicaciones. Echaron una mirada por el área circundante antes de salir a la zona descubierta, pues temían que los no muertos saltaran en cualquier momento de entre los arbustos. Parece que no hay problema, Huss. Sí, los que vimos solo eran cuatro. Probablemente habría un centenar más entre los arbustos y eran rápidos, dijo Huss. Disco echó una nueva ojeada a los árboles antes de acercarse al equipamiento. Tú pondrás el cable porque ya sabes dónde tiene que ir. Yo te cubro. Mejor tú. Y no lo digo en broma. Salieron de golpe de entre los arbustos. Veloces como el león que persigue una cacela. No te lo exagero. Echaron a correr. Tal como le había advertido Huss, las hierbas altas cobraron vida, se agitaron, repletas de no muertos. Los dos hombres abrieron fuego contra el perímetro como soldados de patrulla en Vietnam. Cambiando, dijo Huss. Había vaciado el cargador al disparar nerviosamente contra los arbustos. Si no les cubría la oscuridad ni contaban con la ventaja de la tecnología, la situación cambiaba mucho. Derribaron a la primera oleada de criaturas y así Huss tuvo tiempo para volver a instalar el cable. No les llevó mucho tiempo. Las marcas de Sharpie que habían hecho en la última salida se lo pusieron mucho más fácil. Huss dejó bien sujeto el manojo de cables y echó la tapa de la sólida caja que contenía el equipamiento más importante. Disco siguió disparando con su arma a los blancos más cercanos mientras ambos se alejaban del aparato. Cuando ya estaba cerca de la puerta de acceso, una explosión sacudió el área y arrojó a Huss 10 metros más allá. Aterrizó de espaldas y se dio un buen golpe. ¿Qué diablos? Trató de decir Huss, pero no le quedaba aire. El aire se le había escapado de los pulmones y la tierra quemada le llovía sobre el rostro. Los no muertos habían estado demasiado lejos de la explosión como para sufrir daños y avanzaron rápidamente hacia él. Este se sobrepuso a la falta de aire y al dolor y se obligó a sí mismo a ponerse de pie. Con el arma apoyada en la cadera, sin apuntar, disparó unos pocos cartuchos a las criaturas y no les acertó en la cabeza. Pero sí logró que se tambalearan y tropezaran entre ellas. Un centenar de criaturas entró en el perímetro del complejo, por una parte donde la cerca de la metela metálica se había caído. Como no veía a disco, Huss se había obligado a tomar una decisión difícil. Lo último que vislumbró en el mundo exterior fue un torrente de criaturas que venía hacia él. Entonces, cerró la puerta frente a sus rostros deformes y muertos. Quedó sellada como la caja fuerte de un banco y Huss se desplomó sobre el piso de metal en el interior de las instalaciones, inconsciente y desangrándose. Billy llegó enseguida. Cargó con Huss sobre el hombro y se lo llevó a la enfermería. Una vez allí, Douglas fue al encuentro y le aplicó de inmediato a los primeros auxilios. Huss todavía se desangraba por el hombro derecho, porque un cascote de metralla le había atravesado el chaleco de combate y la camisa. Al cabo de dos aplicaciones de coagulante Quick Clock y una hora intensiva de cirugía y sutura, el sangrado de Huss se detuvo. Y le pusieron una bolsa de suero intravenoso al lado de la cama donde Billy montaba guardia. —Disco —murmuró Huss, aturdido a ratos inconsciente o consciente y a ratos desmayado. —Lo estamos buscando. Tranquilízate —le aseguró Billy con la esperanza de que el sedante que le administraban hiciera efecto. Cerca de allí, en la sala de controles, Doc captaba imágenes en panorámica con la cámara del exterior. No se veía ni rastro de disco. Los no muertos se habían congregado en torno al área donde lo habían visto por última vez. Trasaron panorámicas con las cámaras y las orientaron en direcciones varias durante un buen rato, tratando de encontrarlo. No había servido de nada salir afuera con los muertos. Lo buscarían con las cámaras hasta que anocheciera. La búsqueda de Doc se interrumpió por el VIP de la terminal de ráfagas de datos. La pantalla daba señales luminosas de alerta. Indicaba que habían recibido una nueva orden, la cual decía Lanzamiento. 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 Base ubicada en nada, Texas. Autorizada por el gobierno en funciones para lanzamiento inmediato de acuerdo con las coordenadas adjuntas. Lanzamiento. 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 ¡Villy! ¡Amarrale y sube! Grito Doc. El sonido de las bolas de Billy sobre el solo dormigón se volvió más fuerte a medida que éste se acercaba. Hemos recibido la orden de lanzamiento. El formato es muy raro. ¿A ti qué te parece? Le preguntó a Billy. A mí me parece que no es auténtico. Saben que estamos aquí y acaban de lanzar una bomba contra Huzz y Disco. Dijo Billy sin alterarse. Doc verificó las coordenadas que habían venido en el mensaje de lanzamiento y confirmó que el objetivo se hallaba al sureste de Beijing. Desplegó el papel que llevaba en el bolsillo y se decidió a correr un riesgo extremo. No tenían tiempo para discutir el plan. Remoto 6 atacaba de nuevo al Hotel 23, y solo era cuestión de tiempo de que lanzaran atropello rectil contra una puerta de acceso importante y permitieran a los no muertos entrar en las instalaciones. Doug se vio obligado a tomar una decisión que hasta aquel momento había estado reservada a los presidentes del gobierno. Abrió los protocolos de lanzamiento de misiles del Hotel 23 e inició la secuencia con la que iba a disparar el arma más poderosa que jamás hubiera construido el hombre. Remoto 6 ¿La explosión ha reventado la puerta? Preguntaba Dios. Negativo, señor. Hemos fallado. Mandamos a otra aeronave con carga de guía inercial. Se calcula que llegará a su objetivo dentro de 35 minutos. Dentro de poco el Hotel 23 va a disparar contra Clepsydra. Será una desgracia, pero saldríamos mucho más perjudicados si permitiéramos que los restos del gobierno se adobinaran de la tecnología avanzada. Dios seguía las imágenes y observaba las hordas de muertos que se arremolinaban encima y en torno al Hotel 23. Se fijó en el movimiento mecánico. Se abría la puerta de un silo, de acuerdo con lo que se esperaba. Dios sonrió mientras el humo blanco brotaba de una abertura cuadrada en el suelo. Pronto ese misil volará hacia China y entonces nuestra carga de precisión reventará las puertas del Hotel 23, dijo Dios para cobrar confianza. El misil tardó tan solo unos segundos en alcanzar velocidades supersónicas después de abandonar el silo y unos pocos minutos en abandonar por completo la atmósfera de la Tierra. Si alguien hubiera podido viajar en el misil que volaba por el espacio, no habría visto nada extraño en la superficie del planeta, kilómetros más abajo. El frente de una gigantesca tempestad cubría Kansas. Las nubes oscurecían Montana. Al no poder valerse del GPS, el sistema que llevaba a la carga nuclear tomó como referencia los astros y determinó con exactitud su propia posición sobre la Tierra, para después aguardar unos instantes en órbita, por ver al morro hacia abajo y precipitarse sobre el blanco que se le había asignado. Después de la reentrada, el sistema inercial de la cabeza nuclear precisó su curso. El cuerpo del misil rotó ligeramente. Recurrió a las leyes de la aerodinámica para ajustar su trayectoria balística con un margen de error de dos centímetros y medio. Los radares indican que la cabeza nuclear del hotel 23 viene hacia nosotros. La alerta roja extrema se hacía huir por la totalidad del remoto 6. Anunciaba que un artefacto nuclear estaba a punto de estrellarse contra la base. El complejo rebosaba actividad. Los técnicos y el personal del laboratorio de ideas consultaban en los protocolos lo que se tenía que hacer en caso de aniquilación. Los planes eugenésicos de Dios se derrumbaron entre sus propios ojos. Su utopía de superioridad genética, gobernada por una élite tecnocrática, no se haría realidad jamás. ¿Cómo es posible que esos imbéciles hayan hecho esto? ¿Cómo es posible que esos plebeyos sin casta hayan logrado derrotar a esta base que alberga nuestros cerebros y todo nuestro poder computacional? Dios golpeó un escritorio de metal con el puño prieto y derramó el café sobre los papeles clasificados que se amontonaban en él. Una pantalla de rayos catódicos cobró vida en un banco de pantallas que solía presentar el output de la computación cuántica en bruto. Un simple cursor rectangular de color verde perpadeó para marcar los segundos. El texto apareció lentamente letra por letra. Soy cuánto, decía. ¿Cuánto destruyó al C-130? ¿Cuánto te des? Truirá a ti. Dios no tuvo tiempo exactamente 26 minutos y 12 segundos después del lanzamiento. La cabeza nuclear se precipitó sobre su objetivo en la superficie planetaria a punto para estallar. A 120 centímetros del suelo, los detonadores se activaron simultáneamente e hicieron estallar el núcleo. La explosión nuclear que resultó de ello desintegró al instante el área de impacto y todo lo que había a su alrededor. Remoto 6. Había dejado de existir. Capítulo 56 Había pasado un año desde el primer muerto se echó a andar en Estados Unidos. Hacía un año que las salas del Hospital Naval Pedesta había estado abarrotadas de personal destacado a China y había regresado. Médicos y cirujanos estadounidenses que habían vuelto por orden del presidente. Un miembro del equipo que había ido a trabajar en la crisis de China había muerto mientras se hallaba en cuarentena, pero no había dejado de moverse, incluso después de que la autoridad sanitaria lo declarara difunto. De las fauces de aquel único demonio haber botado el contagio que había arrastrado a todo el planeta, especialmente a Estados Unidos a la guerra civil nuclear, en tan solo 30 malditos días. El Virginia remontaba el río. Cuatro hombres subieron a la lancha con la que se había de remar hasta las tierras donde se hallaba indecibles tecnologías. Y también Chang, el paciente cero. Las aguas chaboteaban suavemente contra la lancha hinchable y le daban pequeñas sacudidas. De acuerdo con el plan, Rico pilotaría mientras Ain y Kill remaban, y así llegarían a la orilla. Rex montaría guardia con la carabina. El submarino había llegado a su meta después de ponerse el sol. A fin de evitar la tensión indeseada, apareció que había funcionado. Cuando la lancha llegó a la orilla, no parecía que hubieran muertos. Por algún misterioso motivo, no encontraron resistencia en la playa y tampoco la hallaron mientras habían o hacían un puente para arrancar una camioneta diesel con la línea de Hulix que alguien había abandonado cerca del río, apoyada contra un petril. El combustible diesel todavía estaba en condiciones a la batería para autos que se había traído del submarino, el cual tenía suficiente carga para arrancar el vehículo. Las radios crepitaban cada pocos minutos con una voz desfigurada por una máscara de oxígeno que había de llevar puesto un piloto durante su vuelo de 27 kilómetros de altura. Les habían informado de que la aurora se desplazaría a velocidad hipersónica y que sus cámaras cubrirían toda el área en la que se hallara el equipo, así como el camino que pensaban seguir sobre el terreno. Clepsydra, aquí mar profundo. El camino de baldosas amarillas está despejado. Ojalá pudieran ver el centro de Avellín desde el lugar donde están. Toda la ciudad es una gran fiesta. Creemos en tu palabra, mar profundo. Kew conducía la camioneta mientras Rex vigilaba con la escopeta. Zain y Rico cubrían la seguridad de la parte de atrás. Como los faros brillaban demasiado para sus anteojos de visión nocturna, Kew frenó para bajar a romperlos porque no tenía manera de apagarlos. Malditos chinos. Se decidió a destrozar también las luces de freno con la culata del rifle. Gracias. Cada vez que frenabas tenía que mirar hacia otro lado, dijo Rico. Mar profundo. Retransmitió desde lo alto. Clepsydra, yo no se los recomiendo. El ruido que hacen acaba de reorientar a unos pocos hacia nosotros. Perdón, hacia ustedes. Se mueven poco a poco, pero igualmente se acercan a su camioneta por las nueve. Hay otros más adelante en la carretera. Entendido, mar profundo. Gracias por la advertencia, respondió Kew, y regresó rápidamente a la cabina. Tanto Zain como Rico seguían lo que se decía por radio, y empezaron a mirar en de alrededor, en búsqueda de una amenaza que se ocultaba en la penumbra. Kew avanzó sobre cristales rotos y cables eléctricos caídos, y pasó junto a vehículos que se habían convertido en chatarra antes de que llegara la plaga a Estados Unidos. Cuando solo les faltaba poco más de tres kilómetros y medio para llegar a las instalaciones, tuvieron su primer encuentro de cerca con los no muertos. Algunos mechones oscuros de cabello todavía les colgaban del cráneo y su estado avanzado de descomposición disimulaba su nacionalidad. Los zombies son solo zombies, lo mismo que la gente, pensó Kew. La criatura oyó el rumor sordo del motor diésel. Cargó contra el sonido y se estrelló contra el capo. Zain, ayúdame un poco, gritó Kew mientras la criatura trepaba por el capo hasta el parabrisas, agarraba y mordisqueaba a los parabrisas y daba puñetazos al cristal. Zain se aseguró de que el silenciador estuviera bien puesto y apuntó con el rifle sobre el techo de la cabina, para evitar causar daños en el motor con el potente cartucho 7.62. Disparó con un ángulo muy forzado. El cartucho atravesó el rostro de la criatura y roció sus sesos, de consistencia semejante a la gelatina, sobre el capo y la carretera. El cadáver se soltó de los limpia parabrisas, resbaló por el capo y fue a parar al pavimento. Kew activó el chorro de agua de los parabrisas, limpió los sesos podridos que habían quedado en el cristal y aguantó la sacudida al acerelar sobre el cadáver. La carabina 7.62 con silenciador de Zain emitió un sonido grave, más fuerte que el de su contrapartida M4, y tuvo como consecuencia otra llamada de mar profundo. Han provocado nuevas reacciones al hacer ruido. Clepsydra, dense prisa en llegar a las instalaciones. Ahora ya no están muy lejos. Kew aceleró a una velocidad vertiginosa. Los no muertos convergían en el retrovisor y perseguían las señales sonoras de la camioneta. Doblaron una esquina a 60 kilómetros por hora de un conderrape de ruedas traseras. Habían llegado a las instalaciones. Kew retrocedió con la camioneta hasta la cerca y paró el motor. Los hombres agarraron las mochilas y una pesada barra Halian y arrojaron todo al otro lado de la alambrada antes de pasar ellos mismos. Ya estaban dentro antes de que los muertos empezaran a acercarse por la carretera de acceso que se hallaban frente a la camioneta. Según Mar Profundo, el pato que rodeaba el edificio de ocho fachadas no contenía peligro alguno. Kew consultó el reloj de pulsera que se asegurase de que les quedaban cuatro horas y media de cobertura para hacer la llamada. Mar Profundo, ya estamos dentro. Disfruten de este espectáculo. Recibido. No me voy a alejar. Que tengan buena suerte. Por medio del Halian, Rex arrancó la puerta de su quicio y accedió al vestíbulo de la base. El aire no salió por el lindar que hasta entonces había estado cerrado. No olía a nada. No era mala señal. Los hombres activaron los láseres infrarrojos de sus armas y entraron en el polvoriento vestíbulo. Escombros dispersos, sillas tumbadas y daños provocados por el fuego que hacían pensar en una rápida evacuación. Después de pasar al vestíbulo, el equipo encontró una puerta que no podrían forzar con la Halian. La única opción para entrar era abrir brecha mediante una C4. Tendríamos que ponernos las máscaras antes de reventar la puerta. No sabemos qué clase de mierda puede ocultarse del otro lado, probuso Kyo. Mira eso. ¿Lo ves? Dijo Rex, al mismo tiempo que señalaba con un gesto. Sí. Parece como si lo hubieran combado o abollado desde dentro, dijo Kyo, y pasó las manos por encima del acero convexo y maltratado de la puerta. Me pregunto qué puede haber ocurrido aquí. Después de colocar los explosivos, los hombres regresaron al vestíbulo y se pusieron las máscaras con filtro. ¡Fuego! Gritó Rex antes de activar el detonador eléctrico. Una fuerte explosión reverberó por el vestíbulo y los escombros salieron disparados en todas las direcciones. Las gigantescas puertas se salieron de quicio y se estrelló contra una pared con la fuerza de un gigantesco camión. En el vestíbulo entró la luz blanca a través del polvo, por el hueco donde antes había estado la puerta. ¡Rico! ¡Prepara esa máquina! Ordenó Rex y señaló con un gesto al cañón de espuma que Rico llevaba colgando en el costado. Rico preparó la extraña arma, abrió las válvulas y consultó los indicadores de presión. ¡Estoy listo, amigo! Rico se puso en cabeza y los demás le siguieron. Se sacaron los anteojos de visión nocturna al doblar la esquina y caminar hacia la luz. La electricidad todavía funcionaba en las instalaciones. Debía de ser geotérmica o tal vez solar. Al mirar por el corredor no vieron más que restos de esqueletos por el suelo, con batas blancas de laboratorio y unos pocos en uniforme militar chino. Q. avanzó por el pasillo iluminado. El mundo llevaba un año entero bajo el control de los no muertos y todo había empezado allí, en un anodido edificio de China que elevaba a la vista de todo el mundo. El pasillo tenía las paredes cubiertas de humedad y moho, como si hubieran exudado temor y desesperación. Q. pasó las páginas de la libreta de frases que el rojillo les había escrito a mano. Al llegar a la palabra hangar, consultó todas las posibles palabras en chino que pudieran identificar la ubicación del material que buscaban. El equipo se detuvo frente a un plano de las instalaciones que se hallaba en la pared, y Q. trazó una línea con el dedo a partir del punto rojo y de un texto que había debajo y que seguramente quería decir usted está aquí en chino. Q. comparó los signos del plano con los de la libreta. Q. es aquí donde tenemos que ir. Estos son los caracteres chinos que significan hangar, o por lo menos se le parecen bastante. Les ordenó Q. a los demás. ¿Y qué me dices de Chang? Le contestó Rex, que pensaba en él que tenía que ser su objetivo primario. ¿Qué te voy a decir? Al rojillo no se le ocurrió escribir el carácter chino para Chang en el vocabulario. Dijo Q. con sarcasmo. Estás tomando el pelo, ¿verdad? Dijo Rico, que tenía que hacer un gran esfuerzo para sostener el cañón de espuma. Vamos al hangar. Se encuentra tan solo dos esquinas de aquí. Dijo Q. En todas las instalaciones no había nada que pareciera estar cerrado ni bloqueado. Q. llegó a la conclusión de que los chinos pensaban que todas las personas autorizadas a pasar por la puerta principal también podían ir a cualquier parte del edificio. La mayoría de las puertas eran automáticas y sabrían tan solo con acercarse a ellas. Había manchas de sangre antiguas por el pasillo y en las puertas automáticas por las que se accedía a la hangar. Las luces del interior estuvieron apagadas hasta que ellos entraron y activaron un sensor que iluminó el vasto espacio cavernoso. En el centro de la sala había una gran nave del tamaño de un autobús Greyhound y distinta de todo lo que hubieran visto antes en su vida. Se sintieron atraídos por ella, maravillados por su diseño y por el exotismo de sus formas. Habría tenido la apariencia exacta de una lágrima de no ser porque el gran orificio que iba de un extremo al otro del casco, detrás de lo que probablemente había sido la cabina, se veía muy extraño. Al rodear el vehículo por delante, Rico se detuvo de pronto y levantó el puño. Todos al suelo, susurró, y señaló una criatura que estaba de pie junto a la nave, en el lado opuesto al de la puerta por la que habían entrado. La criatura vestía una armadura de un material idéntico a la aleación de la nave, o tal vez tan solo lo parecía, por la cercana que estaba a la superficie del vehículo. Costaba distinguirlo. Eso tiene que ser Chang. El diseño de su armadura coincide con lo de las fotos. No lleva puesto el casco, susurró Kiel a los demás. Disparale la espuma y acabemos con esto de una maldita vez. La misteriosa criatura se dio cuenta enseguida de la presencia de los cuatro y se volvió para encararse con los intrusos. Todos ellos esperaban que Chang se pareciera a la imagen que les habían dictado a los años de lavado de cerebro que habían sufrido a manos de la cultura popular de la televisión. Pero la criatura no tenía la cabeza enorme, ni la piel gris, ni los ojos grandes, ni negros, ni rasgados. Parecía... humana. Gritó con un antiquísimo pulmones y se arrojó contra ellos, y sus botas de aleación resonaron contra el suelo como si se tratara de un hombre de hojalata. Rico se adelantó y lo roció desde la cintura hasta el suelo con el compuesto de espuma. Dos chorros de productos químicos recubrieron el torso y las piernas de Chang. Se solidificaron casi al instante y convirtieron a la criatura en mitad estatua. Los hombres rodearon a la furiosa criatura y la examinaron mientras se debatía pegada al suelo. Agitaba los brazos como un ciclón y trataba de agarrarlos. Sus piernas hacían fuerza contra la espuma que le había arrojado el arma y que se transformaba en fibrocemento. Así que es esto lo que ha acabado con el mundo. Lo que ha matado a todos mis seres queridos y a todos los seres queridos de mis seres queridos, pensó Kill. Los cuatro hombres habían visto que Chang tenía el mismo aspecto que cualquier otro no muerto de China. Kill se acercó a la criatura y se fijó en la placa con el nombre que llevaba sujeta al pecho. Unas letras chinas estaban finalmente escritas en la aleación, inmediatamente encima de las palabras en inglés. Comandante Chang. ¿Y qué haremos ahora, Kill? Respondió Rex. Kill guardaba silencio. Su ira crecía visiblemente. Miró fijamente a Chang. Esa criatura era lo que había matado al mundo. Esto es lo que haremos, dijo Kill. Empuñó la carabina 7.62 con silenciador y tiro del gatillo. La cabeza de Chang explotó y sus restos salieron volando en dirección contraria a la del equipo y sus antiquísimos sesos rocieron aquella nave elegante y extraña. ¿Qué mierda estás haciendo? Gritó Rex visiblemente confundido. ¡Acabas de destruir el objetivo! Kio negó con la cabeza. No, no he destruido al objetivo. Chang había sido humano, como tú y como yo. Chang no fue nunca el objetivo de verdad. Pero toda esta mierda sí lo es, señaló a la nave y a las mesas de laboratorio que la rodeaban cubiertas con extraños instrumentos. Y mira hacia abajo. Chang había quedado pegado al suelo sin posibilidad de separarlo por cortesía de Rico. Rex sacó el machete y dio unos tajos en la resina que se había pegado al suelo bajo el cuerpo descabezado de Chang. No te molestes, Rex, dijo Kio. Esa sustancia de resina de fibra. Partirás la hoja antes de que puedas hacer un rasguño. Necesitaremos una semana y herramientas potentes para liberar al comandante. Agarremos todo lo que podamos y regresemos al submarino. Pero se los repito, esa criatura era humana y todos ustedes lo saben. Kiel sacó un tubo de laboratorio que llevaba en la mochila y metió dentro de trocitos del cadáver de Chang para llevárselos como muestra. Como una misión de acción directa en Afganistán, dijo Rex. ¿Qué quieres decir? Tarda semanas, a veces meses, para planificar una misión de acción directa en la que vas a matar o capturar un objetivo de gran valor. Y luego la comisión termina antes de que te enteres. El equipo metió en la mochila lo que inteligencia les había dicho que eran cubos de datos y todos los otros objetos que les parecieron relevantes. Kiel se guardó en los bolsillos dos pistolas de aspecto muy exótico. Más adelante podrían resultarme útiles. Llevaba la mochila casi repleta cuando encontró dos contenedores grandes, en forma de balón de colores distintos, al lado de una de las mesas de laboratorio cercanas a la nave averiada. Las marcas de los contenedores no eran caracteres chinos ni se aprecian a nada que hubieran visto en su vida. El contenedor rojo había sufrido serios daños por lo mismo motivo por el que se había averiado la nave de Chang. Su gemelo azul parecía intacto. Kiel decidió que se los llevaría a ambos al submarino para futuros análisis. El equipo regresó hasta el vestíbulo y salió al patio con la puerta principal. En cuanto fueron visibles desde el cielo, la radio crepitó. Bienvenidos de nuevo, Clepsidra. Les traigo noticias que tal vez les interesen. Adelante, mar profundo, respondió Kiel. Diviso otro submarino que ha emergido al lado del Virginia. Es bastante más grande que el nuestro. Parece que el submarino es de misiles balísticos. ¿Y qué está haciendo? Señales. No creo que sea hostil. Está demasiado cerca del suyo y has emergido sin esconderse. Digamos que eso no figura en el libro de texto como táctica para hundir submarinos enemigos. Además, creo que tienen paparazzis a las puertas del recinto en torno a su vehículo. Bien recibido, mar profundo. Los hombres se acercaron a la cerca mientras los no muertos aguardaban. Adelante, Rico, ordenó Rex. Rico se acercó a la cerca y roció a las criaturas no muertas con la espuma que se transformaba en fibra. Kiel pensó que aquella sustancia parecía espuma de jabón. Daba miedo lo rápidamente que se solidificaba y encerraba a las criaturas en una taud de resina avanzada. Rico tuvo un buen cuidado de no tirar contra la camioneta porque la sustancia la habría averiado tan solo con tocar una parte de una rueda. Como la mayoría de las criaturas que se habían convertido para siempre en parte de la valla de metal, los cuatro salieron sin ningún miedo. Se metieron en la camioneta y disfrutaron de un viaje sin incidentes hasta el submarino. Cuando el equipo estuvo por fin a bordo, el Aurora les deseó suerte y al regresar, abrazó el cielo en su último viaje. Primero de enero. Me deseo a mí mismo un feliz año nuevo. Después de una noche de aventuras en la China continental que me ha dado mucho en qué pensar, estoy deseoso de poner rumbo al este, a mi casa. Nuestros nuevos amigos chinos quieren escoltarnos hacia el este. Aunque su inglés es horrible, el capitán del submarino chino se ha alegrado mucho de encontrarnos. Había estado siguiendo al Virginia desde que entramos en aguas territoriales chinas. Gracias a Dios se dio cuenta de que no veníamos con intenciones hostiles, porque podrían habernos hundido sin ninguna dificultad. Nuestros nuevos amigos tienen radios de onda corta más potentes que las nuestras y una vez les pasemos las frecuencias y las tablas horarias pudimos mandar y recibir mensajes del George Washington, que ahora se ha estacionado para siempre en Cayo Hueso. He necesitado algún tiempo para reflexionar acerca de este último año, poner en orden mis pensamientos y acordarme de todas las cosas por las que tengo que dar las gracias. Tara y nuestro niño están bien. ¿Sigo vivo? Puede decirse que hemos llevado a cabo nuestra misión. Únicamente tenemos que tomar un pequeño desvío y luego navegaremos rumbo a los Cayos. Me quedan tan solo unas pocas páginas en blanco. Descansa en paz, William. Te echaremos siempre de menos. Epílogo En contra de lo que había esperado la tripulación, las hordas de no muertos no salieron a recibir al George Washington en aquel soleado día de Florida en el que embarrancó en los Cayos. Mucho antes de la espectacular llegada del portaaviones, un contingente de milicias de civiles armados había restablecido el control sobre Cayo Hueso. Tuvieron que encharle ingenio, pero al cabo de poco tiempo, los ingenieros nucleares que quedaban lograron restablecer el flujo eléctrico en la isla mediante los dos formidables reactores nucleares Westinghouse del portaaviones. Una red de trueque y los inicios de una sencilla economía empezaban a emerger en las islas. Como el complejo equipamiento de mensajería por ráfagas de datos que transportaba el portaaviones había quedado averiado sin esperanza de reparación, las comunicaciones con las fuerzas expedicionarias Phoenix del Hotel 23 se interrumpieron para siempre. En el curso de una reciente misión de reconocimiento sobre el Hotel 23, una escuadrilla de Warthogs había informado de una flecha que apuntaba hacia el este desde la base. Buscaron por la zona hasta que les faltó combustible, pero no descubrieron ninguna traza de Phoenix. Aunque todavía se consideraba una operación de prioridad uno, el rescate de los operativos de Phoenix iba a ser como mínimo una tarea onerosa. El Virginia tomó un desvío hacia el norte, hacia las costas de Rusia y atravesó el estrecho de Bering. Después de una seria discusión, Lawson y Kiel acordaron que la vida humana era demasiado valiosa como para permitir que se perdiera, sobre todo en un momento en el que los humanos ya se veían superados en número. El Virginia transportaba suficiente combustible nuclear en el reactor como para dar la vuelta al mundo varias veces, y seguía bien improvisado cuando rompió los hielos del Ártico a un par de centenares de metros de Crusoe, Kung y sus perros de trineo. El Snowcat se les había abriado 16 kilómetros antes porque el biocombustible de mala calidad había echado a perder el motor. Por suerte, los perros habían tenido fuerzas suficientes para llevarlos hasta el punto de encuentro en el sur. Hacía casi 24 horas que esperaban junto con los perros dentro de un improvisado iglú cuando la torreta de Virginia quebró el hielo, cerca del lugar que habían encontrado mediante la señal de socorro de Crusoe. Corría el mes de febrero cuando el Virginia junto con un submarino de misiles balísticos llegó a Cayo Hueso. El que en otro tiempo había sido superviviente solitario abrazó a su amor en los muelles. El capitán mandó a desembarcarse primero el único futuro padre que viajaba en el submarino. El embarazo de Tara ya era evidente, y Kiel exultaba alegría al tiempo que le acariciaba el vientre con gentileza. Mientras abrazaba con fuerza a Tara, le pareció ver que John se había acercado a Jan, tal vez demasiado. Kiel le sonrió y los otros les hicieron un gesto con la mano. Jan agarró a Laura por la parte de atrás del cinturón cuando la niña se echaba a correr y llamaba a gritos a tío Kiel. Dean seguía dando clases en los callos y mantenía ocupados con los estudios a Danny, Laura y otro centenar de jovencitos. La lectura, la escritura, la aritmética y los valores constitucionales habían reemplazado el diluido programa que se impartía antes del retorno de los muertos. La pala de madera que Dean tenía era muy eficaz para reprimir las travesuras infantiles. Se creó en la isla una nueva fuerza expedicionaria con la fuerza de transportar los materiales conseguidos por Klebsidra a diversas bases del gobierno en funciones para que se procediera a su estudio. Corrió la habladuría de que una cabeza nuclear que viajaba en el submarino chino se había modificado y reconfigurado con una nueva carga, pero nadie lo sabía de verdad. En una pequeña comunidad insular como era aquella, los rumores corrían como un incendio forestal. Raramente eran ciertos. Kiel, John, Zain y el resto de los inquilinos del Hotel 23 pasaban mucho tiempo juntos. A veces jugaban cartas e incluso salían juntos de noche al único bar de la isla. John se encargaba de las comunicaciones por radio entre los callos y Zain ayudaba a las torres de vigilancia y abatía tiros a los muertos que casualmente llegaban a la costa. Un mes, antes de que Tara tuviera al niño, Kiel negoció la adquisición de una gran embarcación de vela. Pagó por ella un AK-47 chino, cuatro cargadores y 500 cartuchos. Los propietarios de la embarcación, una pareja de ancianos que no tenía previsto marcharse jamás de los callos, aceptó enseguida el trueque. La embarcación estaba diseñada para navegar durante varios meses seguidos, con sistemas automatizados, energía solar y otros singulares elementos. Kiel no sabía dónde irían, pero sí tenía claro que no quedaba ningún lugar seguro, ni siquiera aquella isla paradisiaca. Kiel cargó todas sus pertenencias en la embarcación antes de que su bebé naciera, y luego se llevó a bordo todo lo que él amaba. Inicio de transmisión de texto. Luz de Kliek serie 221. Alto secreto. Zaporizonte. Tema. Estudio de los materiales sustraídos de las instalaciones de Taijin. Observaciones. Durante el año que ha pasado desde el retorno de Klebsidra, los científicos del gobierno en funciones han dado pasos significativos en el estudio de los materiales sustraídos en Mingyong. Después de sus numerosas pruebas de ADN en la conclusión de que Chang era humano, si bien modificado o evolucionado genéticamente, la interpretación de los datos almacenados en los cubos mediante la extrapolación de las estructuras lingüísticas probablemente chinas nos ha permitido llegar a estimaciones razonables de la cronología del origen de Chang, así como otras revelaciones relacionadas con la anomalía de Mingyong. Las pruebas controladas en el espécimen de Nevada y los datos recuperados han mostrado que la anomalía de Mingyong es activa, efectiva al 97% al infectar formas de vida extraterrestres, mientras que solo es activa efectiva al 44% al infectar humanos. Se confirmó la presencia de trazas del material Mingyong de Chang en los núcleos de hielo extraídos de estratos de 2.000 a 20.000 años de antigüedad. El hallazgo sugiere que la escasa población bípeda de la tierra de esa época, combinada con las configuraciones de ADN menos evolucionadas, mitigó los efectos de la anomalía hasta casi alcanzar el cero. La anomalía de Mingyong fue rechazada. Se desactivó a sí misma y quedó sepultada bajo ciclos de estratificación. Las trazas de Mingyong recobradas a partir de las muestras confirman que la anomalía, tal vez una bioarma avanzada para el futuro, no se concibió para sobrevivir sin un huésped adecuado, que en este caso fue Chang. Ni un receptáculo adecuado concebido por su propio creador. ¿Contenedores recuperados? Se confirma que el balón rojo de Tianjin, muy dañado de la catástrofe energética que probablemente abatió la nave de Chang, posee trazas hiperconcentradas de la anomalía de Mingyong. El contenedor azul no dañado de Tianjin ha sido objeto de investigaciones y debates de gran intensidad. Después de que se descubrieran datos que contribuían a la comprensión del contenedor rojo dañado, se están realizando esfuerzos excepcionales para desarrollar un método viable para dar detonación en el aire. Con todo, la realización de pruebas aún no ha sido autorizada. Otros datos conseguidos en la base de Tianjin están disponibles mediante canales independientes para la transmisión de información clasificada. B.T. Alto secreto. S.I. S.A.P. Horizonte. Fin de la transmisión. мое pedazo. S.I. 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 S.A.P.